Corea del Norte ha lanzado este viernes un misil balístico que ha sobrevolado Japón y ha impactado cerca de 2.000 kilómetros al este de la isla de Hokkaido, según ha informado el gobierno japonés. El ejército surcoreano ha indicado que Pyongyang ha lanzado el proyectil en dirección al Mar del Este, también conocido como Mar de Japón, si bien Tokio ha señalado posteriormente que el mismo ha sobrevolado su territorio. Las autoridades japonesas han pedido a la población que se aleje de cualquier objeto que pudiera ser restos del proyectil, según ha informado la cadena de televisión pública japonesa. Por su parte, el portavoz del gobierno japonés, Yoshihide Suga, ha condenado firmemente el lanzamiento, agregando que por el momento no hay informaciones sobre daños en el territorio del país. El lanzamiento ha tenido lugar un día después de que Corea del Norte amenazara con hundir Japón y reducir Estados Unidos a cenizas y oscuridad por apoyar la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Una resolución que impuso nuevas sanciones a Pyongyang por su último ensayo nuclear. Las autoridades norcoreanas justifican su escalada nuclear y militar por la necesidad de defenderse de lo que considera movimientos provocadores de Corea del Sur y Estados Unidos.